Tener más información de lo que puedes hacer con tu Apple Watch te puede ayudar a utilizarlo de forma en la que tal vez ahorita no lo estás utilizando, aprovechar funciones que tal vez no conoces y ayudarte a cambiar la manera en la que lo utilizas día con día. Así que en este video te voy a enseñar 15 trucos, hacks o funciones que necesitas conocer de tu Apple Watch. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Ximena Conjota y como ya vieron en el título del video y en la introducción, hoy vamos a hablar de funciones que tal vez no conocen o que necesitan conocer de su reloj, de su Apple Watch. Son funciones útiles que realmente sí utilizo día con día y que desde que las conocí cambió la manera en la que yo utilizo mi reloj. Así que vamos a empezar. Voy a mezclar funciones de la actualización más nueva de Apple Watch que vendría siendo Watch OS 9, pero también van a venir funciones de actualizaciones anteriores que todavía creo que son hacks que no todo el mundo conoce y que son muy útiles. Tenemos nuevas carátulas y hay una que se llama modular, es esta que pueden ver aquí. Está muy padre pero ahí les va el truquillo. Si ustedes la dejan seleccionada y le dan en donde dice editar, aparece un menú en donde podemos modificar diferentes cosas, por ejemplo fondo, pero si le damos swipe vamos a entrar a una que dice color. Si ustedes mueven la coronita del Apple Watch así, van a poder cambiar el color. Por ejemplo está esa que es multicolor que está increíble. Están unas que son colores sólidos, por ejemplo estas rosas, moradas, están padres. Y hasta abajo hay unas que son en degradado. Esas que son en degradado la verdad están muy bonitas, me encantaron. Entonces prácticamente es eso, que ustedes pueden seleccionar diferentes colores para ese modular. Y hay una opción que dice tocar para agregar más colores y ustedes pueden seleccionar ahí diferentes colores. Y como que el Apple Watch te las pone como diferentes, como en diferentes divisiones. Las de otoño 2022, primavera, otoño, o sea colores relacionados con eso, con primavera, verano. Entonces es una manera en la que ustedes pueden personalizar un poquito más la pantalla de modular. Esta es una función que ya tenemos desde hace mucho tiempo, pero no todos conocen. Cuando recibes una llamada y no la quieres contestar, pero tampoco quieres colgar para que la persona se dé cuenta que le colgaste, simplemente con tu mano puedes tapar tu Apple Watch y así va a silenciar la llamada. Y va a seguir sonando, pero no la va a colgar. O sea, la persona simplemente no va a recibir una respuesta de tu parte, pero no se va a dar cuenta que tú colgaste, pero así ya no tienes que esté sonando o así. O a lo mejor si estás en un momento en donde no puedes contestar, simplemente la tapas con tu manita y listo, va a silenciar la llamada. Pausa automática cuando estás en entrenamiento. Seguramente a muchos les ha pasado que estás a lo mejor caminando en la caminadora en el gym y el reloj te pregunta, oye, ¿ya terminaste tu entrenamiento cuando en realidad ni siquiera has terminado? O ya ahora sí terminaste, ya te bajaste de la caminadora, ya te vas a ir a bañar y se te olvida ponerle pausa. Y el Apple Watch te pregunta, ey, ¿ya lo pausa? O sea, ¿ya terminaste tu entrenamiento pero se te va el rollo y no le das si ya lo terminé? Existe una función que se llama pausa automática, en donde el reloj utiliza diferentes sensores para poder saber que ya terminaste tu entrenamiento y pausarlo sin necesidad de que tú le pongas pausar porque se te olvidó o lo que sea. Y así ya no estés contando ese tiempo en donde no estás haciendo ejercicio. También funciona mucho si estás a lo mejor en una clase de bici y entonces estás, sí, haciendo ejercicio en bici y así, pero a lo mejor les dan un minuto de descanso y entonces paras, ya no estás haciendo ejercicio, es un minuto de descanso para tomar agua y todo. El reloj va a ver que estás en ese minuto de descanso, va a pausar tu entrenamiento y cuando arranques va a volver a arrancar tu entrenamiento. Para no contar esos minutos o segundos en donde no estás haciendo ejercicio, no contarlos en tu entrenamiento y que así sea más exacto toda la información que te arroje de tu entrenamiento. Para activarlo vamos a entrar al menú en donde están todas y se van a ir a donde dice configuración y ahí van a buscar el que dice entrenamiento. Le van a dar entrenamiento y van a salir diferentes opciones, ahorrar batería, menos lecturas GPS, pausa automática. Le van a dar ahí en donde dice pausa automática y la van a activar y ahí les va a preguntar en qué tipos de entrenamientos quieres la pausa automática. Te sale la opción de carrera y bicicleta al aire libre. Y listo, ya aquí tenemos la pausa automática en ejercicios que tienen como que más rendimiento, como es correr, ahí va a poder ver cuando pares de correr o lo de la bici. Esta es para tu navegación en el reloj que les va a facilitar muchísimo la vida, pero está súper sencilla. Voy a entrar al menú de configuración otra vez y me voy a ir hasta abajo. Cuando ustedes estén en un menú así de grande, pues irte hasta arriba tienes que mover la coronita y vas a tardar mucho. Vean cómo es así, es muy lento. Entonces una manera de regresar hasta arriba muy rápido es igual que con el iPhone. Le vamos a dar tap al tiempo y ahí ya me regresó hasta arriba. Es algo muy sencillo, pero que sí les va a ayudar mucho en su navegación para no perder tiempo en subir cuando son listas muy largas. Aquí les voy a agregar varios consejos para la parte de entrenamiento, que creo que es una de las funciones que la mayoría de las personas utiliza con su reloj. Cuando ustedes entran al ejercicio y van a poner quiero hacer caminata libre, cuando ustedes lo seleccionan el reloj les va a poner prepárate y les va a contar 3, 2, 1. Si ustedes no quieren que, o sea, ya van a empezar a correr y no quieren ese 3, 2, 1, simplemente dándole tap a la pantalla ya va a empezar el entrenamiento. O sea, se va a saltar esos 3, 2 segundos, no tienen que esperarlo, simplemente le dan tap y van a comenzar su entrenamiento. Ahora, si ustedes quieren pausar su entrenamiento, porque a lo mejor están en el gimnasio y llega alguien a saludarlos y a platicar, una manera que lo pueden hacer es irse al menú y le dan pausar, pero hay una forma que es más rápido, simplemente dándole, o sea, picándole a la coronita y al botón que está al lado, que es el de apagado, picas los dos al mismo tiempo y así se va a pausar el entrenamiento. Si lo quieres hacer de una forma rápida, por si te distraes o a lo mejor se te cayó la toalla, lo haces rápido y recoges tu toalla, etc. Simplemente es como otra manera de pausar el entrenamiento un poquito más rápida. Este tip va para todos los impuntuales como yo, porque creo que les puede ayudar a llegar un poquito más temprano a sus diferentes pendientes y no ser tan impuntuales. Resulta que hay una función en donde ustedes pueden aumentar como la hora, o sea, que sea como a lo mejor unos 10 minutos después en tu reloj sin que afecte tu celular. Por ejemplo, ahorita son las 5.51 de la tarde y yo lo puedo configurar para que en mi reloj salga que son ya las 6 de la tarde, o sea, está adelantado 10 minutos, bueno, ahí serían 9 minutos, pero que esté adelantado ya son las 6 de la tarde. Esto te puede ayudar para que a lo mejor así te presiones más de que ching, ya son las 6 de la tarde, ya me tengo que ir y llegues más temprano a todos tus pendientes, cuando en realidad todavía hay 10 minutos de tolerancia. Yo sé que como nosotros lo configuramos, pues probablemente digas, ah, mi reloj está adelantado 10 minutos, entonces yo me voy a dar esos 10 minutos, pero también creo que poco a poco se te empieza a olvidar o inconscientemente tú con ver esa hora ya vas a decir, ya me tengo que ir, o sea, ya voy tarde, cuando en realidad todavía estás a tiempo. La manera en la que lo configuran es así. Vas a entrar a la configuración de tu Apple Watch y ahí vas a buscar en el menú la opción de reloj. Ya que te aparezca, te va a salir ahí, miren, aquí está reloj, te va a aparecer este de más, cero más, y con la coronita ustedes van a poder moverlo al número de minutos que quieren adelantar. Aquí yo lo moví a 10 minutos y ya con eso tu celular va a estar adelantado. En mi reloj dice que son las 5.49, pero si se dan cuenta, en mi iPhone dice que son las 5.39. Así que ahí vemos el adelanto, pero solamente en el reloj. El modo teatro. Estoy segura que muchos de ustedes ya han visto este modo en donde entras al menú general y por decir, si estás en el cine y no quieres que brille la pantalla de tu Apple Watch porque sí es muy molesta, pues seleccionan esas caritas como triste y feliz, es como los signos del teatro. Te sirve, por ejemplo, si estás en el teatro o si estás en el cine o en algún concierto, en un lugar en donde está todo oscuro y no quieres que tu Apple Watch brille y que todo el mundo vea y seas como una persona con muchísima luz. Pero hay un truque que a lo mejor no todos saben. Así está bloqueado y si se dan cuenta, yo muevo el Apple Watch y no se va a prender automáticamente. Pero si yo muevo la coronita un poquito, voy a empezar a ver un poquito de luz, pero la hace de una manera muy discreta para que tú puedas regular qué tanta luz quieres y qué tanta luz no quieres por si necesitas revisar a lo mejor la hora, pero sin molestar a la gente, simplemente con la coronita la mueves un poquito y se va a iluminar un poquito para que tú alcances a ver lo que necesitas ver en ese momento sin molestar a los demás y tú regulando la luz. Pero tienes que tener seleccionado el modo teatro para que sí te salga esa opción. Control a distancia de la cámara. Y para mí esta es una de las funciones más importantes o más bien que más utilizo en mi Apple Watch. Yo ya he recomendado esto en Reels y en TikTok, por ahí a lo mejor ya ustedes lo han visto si siguen ese contenido que hago en esas otras plataformas. Pero si no, esto estoy segura que si ustedes crean contenido o se toman fotos, les va a servir un montón. Pueden utilizar su Apple Watch como un monitor externo, podríamos decir, para que ustedes puedan tomarse fotos con su celular, con la cámara de atrás, lo coloquen y después ustedes se vayan a poner en la pose. Y en el Apple Watch 1 te sirve como mando, o sea, tú le puedes decir, tómame la foto y te va a contar tres segundos y te va a tomar la foto. Pero también te sirve como monitor porque aquí vas a poder ver lo que está viendo tu cámara de celular. Entonces está padrísimo porque así puedes tu posar, ver en dónde te quieres poner, dónde es el lugar perfecto para que sea todo el encuadre que tú quieres. Posas, le das clic y te va a tomar la foto. A mí se me hace de las mejores funciones el Apple Watch. Obviamente, pues es una pantallita chiquita, pero con eso es suficiente para que te tomes fotos y videos solo. Para entrar en donde está el menú con todas las aplicaciones, van a buscar el logo de la camarita y la cámara tiene que estar abierta también en su iPhone. Aquí pueden ver que tengo la cámara frontal activa y ya en el Apple Watch me sale lo que está viendo el celular. Aquí volteé la cámara para poder ver lo que está viendo la cámara trasera y lo vemos igualito en la pantalla del Apple Watch. Así que con eso funciona perfecto. Si le dan tap a los tres puntitos, van a entrar a un menú donde pueden cambiar diferentes cosas. Por ejemplo, pueden ponerle un temporizador de tres segundos para que sea lo que tarda en tomarte la foto. Puedes cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera. También puedes desactivar o activar el flash, que sea una foto live. Y también la opción de HDR. Todo eso lo puedes editar ahí. Entonces aquí les voy a hacer un ejemplo. Ponemos el temporizador, te cuenta tres segundos y luego toma la foto. Esto te puede ayudar para que puedas posar o cambiar de poses. Ahora, aparentemente si quieres grabar video lo tienes que cambiar desde el celular, desde el iPhone. Pero hay un pequeño truco. Si le dejan picado a la bolita blanca, va a cambiarse a video. Entonces es un buen truquillo si quieres hacer las dos cosas. Y aquí voy a aprovechar este momento para enseñarles otro hack que vi por ahí en un TikTok. Es que ustedes pueden poner su celular para grabar así, no sé si quisieran hacer un video de YouTube horizontal. Pero pueden poner el reloj y ponerlo en ese modo en donde pueden ver la cámara. Y así ustedes pueden utilizar el reloj como un monitor externo sin tenerlo en el brazo. Sino que esté en el iPhone y así ustedes pueden ver lo que está grabando el iPhone. También se me hace súper buen hack para grabarse a lo mejor para hacer TikToks o Reels. Y que puedan utilizar la cámara de atrás de su celular porque es la cámara con mejor calidad. La cámara frontal, la de selfie no tiene la mejor calidad. Así que si queremos que nuestros videos tengan la mejor calidad, lo mejor siempre será grabar con las cámaras de atrás. Entonces este es un hack para que lo puedan hacer y puedan verse ustedes en la pantalla. Deportes múltiples. Con la nueva actualización hay una función en lo de entrenamientos. Para que ustedes puedan seleccionar que van a hacer algo tipo como triatlón. Triatlón, triatlón. En donde van a mezclar diferentes deportes. Por ejemplo, bici, natación y luego van a correr. Entonces ya existe esa función en donde ustedes pueden seleccionar un entrenamiento con múltiples deportes. Y en los tres puntitos ustedes pueden personalizarlo un poco. Pueden poner cuáles deportes son, el orden de los deportes, cuál van a ser primero, cuál van a ser después, etc. Así que si alguno de ustedes hace algún deporte con múltiples deportes, esto les puede ayudar muchísimo. Timbres que les pueden ayudar a crear hábitos. A mí se me hace que esta es una función muy útil. Ustedes pueden personalizar como un timbre que les avise a lo mejor cada media hora o cada hora. Y ustedes darle un significado. O sea, el reloj no te va a decir esto significa que te pares a tomar agua o que te dejes de trabajar en ese momento. Pero ustedes pueden darle un significado. Si a lo mejor el Apple Watch les va a hacer un timbre, o sea, una vibración cada hora. Ustedes pueden decir, ok, cada hora yo voy a tomar agua. O sea, es un recordatorio de tomar agua. O también hay algunas personas que dividen su forma de trabajar como por intervalos. Entonces voy a trabajar 45 minutos. Entonces cada 45 minutos me va a vibrar el reloj. Y eso significa que tengo 15 minutos para descansar. Y otra vez 45 minutos voy a trabajar sin parar. Y cuando el reloj me avisa voy a descansar 15 minutos. Y así te puedes ir haciendo. Entonces tú puedes crear hábitos que tú quieras utilizando eso de los timbres en Apple Watch. Entonces les voy a enseñar cómo los pueden activar. En el menú en donde están todas las aplicaciones se van a ir a configuración. Y en configuración van a buscar uno que se llama accesibilidad. Ahí van a entrar y con la coronita van a bajarle hasta que encuentren una opción que se llama timbres. Que es justamente lo que les estoy enseñando. Y lo que van a hacer es activarlo. Miren ahí están. Le dan tap. Entran al menú. Y después le dan activar. Y ahora ustedes pueden seleccionar cada cuándo quieren ese timbre. Cada 30 minutos, cada 15 minutos, etc. Eso ustedes lo van a decidir dependiendo qué es lo que quieren. Y también pueden agregar un sonido si es lo que quisieran. Y listo. Con eso ya lo tenemos activado. Ahorro de batería. Esta sí es una actualización nueva de la última actualización del reloj. Entonces para activarla nos vamos a ir al centro de control y donde aparece el porcentaje de pila le van a picar. Y ahí les va a salir carga de batería tanto en porcentaje y les va a salir la opción de ahorrar batería. Vamos a seleccionar esa opción y ahí les va a explicar qué es lo que pasa. Ahorrar batería al desactivar la pantalla siempre activa. Y al limitar la función de los sensores y la conexión de wifi de tu Apple Watch. Es posible que las notificaciones entrantes se demoren. Esto desactivará algunas funciones incluyendo las mediciones de frecuencia cardíaca en segundo plano, notificaciones de frecuencia cardíaca, las notificaciones de pulso irregular, las mediciones de oxígeno en sangre. Entonces sí quiere decir que cuando activamos esta función de ahorrar batería, el Apple Watch no va a funcionar como en realidad debería funcionar. Hay muchas cosas que van a dejar de funcionar como normalmente. Y pues no va a ser como el funcionamiento que queremos del reloj. Pero sí creo que es una función muy útil porque así podemos ahorrar batería. Por ejemplo, si estamos en un viaje y queremos que nos dure la batería todo el día porque no vamos a llegar a nuestro hotel hasta en la noche, pues podemos activarla. Entonces ese día a lo mejor no vamos a tener todas las funciones que tenemos y no vamos a tener todas esas mediciones en segundo plano, pero sí nos va a durar la pila todo el día. Y a lo mejor en ese viaje es muchísimo más importante sí tener la pila del Apple Watch que nos esté midiendo todas las otras cosas. O sea que no es algo que vamos a estar activando todo el tiempo, pero que sí sirve muchísimo tener esa función y saber que existe para poder ahorrar pila en esas veces que sí lo necesitamos. Función de retornar en la app de compás. Este es uno de mis descubrimientos más importantes porque yo sí suelo ir a hikes con mis amigos en fin de semana, nos vamos a la montaña y vamos a caminar. Y en la app de compás hay una función que se llama retornar que tú debes activar cuando vas a empezar a hacer tu hike. Entonces tú la activas y lo que va a hacer es rastear como todos los puntos en donde hiciste algún cambio en tu ruta. Por ejemplo, estás caminando derecho, pero luego ya tienes que dar vuelta en el sendero. Entonces te vas a ir de este lado. Ahí va a marcar que diste como un cambio en el sendero. Y después ahora vas a tener que irte para acá. Va a marcar ahí. Lo que va a hacer es seguir todo el trayecto que tú hiciste y va a utilizar el GPS. Entonces no importa que no tengas internet o señal en el lugar en donde estés, que pues normalmente donde hacemos hikes no hay una buena señal. Entonces va a haber todo el camino que tú hiciste, todo, todo, todo. Y ya cuando llegues a tu meta, ya le vas a poner ok, ya me quiero regresar. Y entonces ya tú te vas a regresar, pero dentro del Apple Watch tú puedes ir viendo si vas bien o vas mal, si vas en ruta o vas mal. Ya lo probé el fin de semana pasado y me encantó. De verdad funciona muy bien y nos sirvió porque hubo un momento en donde dijimos a ver, tenemos que irnos para acá o tenemos que irnos para acá. Y no nos acordábamos y estuvimos un segundo pensando como cuál lado tenemos que seguir. Y yo les dije ah, déjenme reviso. Y yo en el Apple Watch pude ver, ok, venimos de este lado, entonces es para acá y ya todos podemos irnos seguros de que estamos tomando la decisión correcta e irnos por este lado. Lo que yo noté es que no es tan exacta. A veces como que mi bolita se movía del lado, pero realmente para lo que necesitas es como para esas vueltas en donde hay un cambio en tu ruta. Entonces para esas cosas sí sirve bien. O si realmente ya te estás alejando muchísimo de tu ruta, sí te va a decir, oye, este... Bueno, no te va a decir, pero sí te vas a dar cuenta que te estás alejando demasiado de la ruta. Pero en mi opinión para las decisiones importantes de dar vuelta para acá, dar vuelta para acá o seguir derecho, está ideal y funciona perfecto. Algo que sí que no está tan chido es que sí es una actualización de Watch OS 9, pero que solamente está disponible a partir del Apple Watch Series 6. Para ser exactos, en todas las líneas está a partir del Apple Watch Series 6, del Apple Watch SE y del Apple Watch Ultra, que es el más nuevo, pero pues posteriores. Van a salir nuevos modelos, entonces a partir de eso está esa función de retornar. Poner tu Memoji en una carátula. Esta función no está tan útil, pero está padre conocerla. Se van a ir al menú y van a buscar la aplicación esa de Memoji y yo los creé en mi iPhone, son los que ya tenía guardados, pero ustedes pueden editarlos aquí. Está bien padre que los puedes editar desde aquí. El paso a paso, en donde están todas las aplicaciones, se van a ir a la que se llama Memoji y van a entrar. Y ahí le pueden dar más o también les van a aparecer los que ustedes ya han hecho en el iPhone. Por ejemplo, estos yo ya los tengo hechos. Voy a entrar a uno que ya tengo y si se dan cuenta, ustedes pueden personalizarlos desde cero. Aquí eso está padre, o sea, ustedes los pueden editar todo, todo. Aquí lo que voy a hacer es agregarle como un accesorio en la cabeza, solo como para editarlo. Bueno, la verdad es que no me encantan, entonces lo vamos a dejar sin accesorio tal y como yo lo tenía, pero sí lo pueden meter. O sea, más bien lo pueden editar. Entonces se van a ir hasta abajo y le van a dar a donde dice crear carátula. Va a tardar un poquito porque como que es mucha información, pero unos segunditos y después ya les va a salir la carátula. Y listo, ya tienen su Memoji de fondo en el Apple Watch. Como les digo, es una función que está padre, que está cool tenerlo ahí en tu Apple Watch, pero realmente no es una carátula como muy útil. O sea, no es una función tan útil, pero que está padre conocerla y puedes ponerla y se puede ver muy padre. Además, es una manera de súper personalizar tu reloj. Encontrar tu iPhone. Estoy segura que casi todos conocen que existe la función en el centro de control, en donde ustedes pueden seleccionar el loguito del iPhone para que encuentren su iPhone. O sea, va a empezar a hacer un sonido de ti, 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 ti. Ahorita les voy a hacer el ejemplo y así puedan encontrarlo en su casa y sepan dónde lo dejaron. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Le voy a dar. Pero lo que muchos de ustedes puede que no sepan que también es una gran función es que si ustedes dejan picado ese loguito, su iPhone va a empezar a brillar. O sea, el flash también va a empezar a funcionar. Déjenme lo hago. ¿Ya vieron? Está brillando. Esto creo que puede funcionar un montón si a lo mejor tienes tu celular adentro de tu mochila y entonces si brilla, pues es más fácil encontrarlo. O si es de noche, estás en tu casa y todo está oscuro y le das así, muy probablemente lo vas a encontrar más rápido porque va a brillar. Así que esta función que está oculta sí creo que es súper útil. Varios temporizadores. Otra función muy sencilla es que podemos agregar varios temporizadores al mismo tiempo. Por ejemplo, si estamos cocinando y también estamos desinfectando frutas, podemos poner un temporizador de a lo mejor dos minutos para lo que se está calentando y otro temporizador de un minuto para desinfectar algunas verduras. Y luego también si a lo mejor tienes una mascarilla y dura 15 minutos, además puedes agregar un temporizador de 15 minutos para esa mascarilla y te va a sonar cuando ya terminen todos esos temporizadores. Para activarlo vamos a entrar a la aplicación de temporizador y ahí abajito van a encontrar como unos accesos rápidos, un temporizador de un minuto, uno de tres minutos. Entonces voy a agregar el de un minuto, después me voy a regresar y ahí ya tengo el de un minuto. Pero si me bajo, puedo agregar uno de 10 minutos y si me regreso, ahí ya están los dos temporizadores. También puedo agregar a lo mejor uno de cinco minutos y me regreso y ahí están todos simultáneamente. Me va a avisar cuando termine cuál temporizador es, si es el de 10 minutos, el de cinco minutos o el de un minuto. Y otra forma para eliminarlos de manera rápida simplemente es moviendo tu dedito al lado, le dan en la X y listo, ya se eliminaron esos temporizadores que ya no necesitan. Una función muy rápida, sencilla, pero que puede ser muy útil en tu día a día. Y por último, con las nuevas actualizaciones de iOS, tenemos la función de enfoques, en donde podemos poner un enfoque en nuestro celular y así controlar qué notificaciones sí nos lleguen para poder concentrarnos si estamos en el gym, si estamos en la escuela, si estamos trabajando o hasta si estamos dormidos. Pero tal vez no saben que pueden ustedes agregar el enfoque desde su Apple Watch, porque puede ser que sea más fácil activarlo rápido aquí. Si llegas al gym, activas rápido el enfoque de gym. Y lo padre es que cuando lo actives en el Apple Watch, se va a activar en todos tus dispositivos automáticamente. La manera de hacerlo es entrando, se van a ir al centro de control y luego le van a dar en donde está el logo de la lunita. Allí escogen su perfil. Yo seleccioné el de personal y así se va a activar en todos sus dispositivos. Y listo, muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que te sirvan mucho estos tips o hacks para que aprendas a utilizar de una manera diferente tu Apple Watch. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este bello canal para que sigamos creando videos de este tipo. Si tienes cualquier duda, puedes dejármela abajo en comentarios. Y también te dejo aquí mis redes sociales, TikTok e Instagram para que me sigas también por allá, que subo contenido muy cool. Ahora sí, nos vemos el siguiente jueves. Bye.